Yo no sé, pero el Ecuador, que es un corcho que flota siempre, tiene una suerte increíble. Pero este presidente supera todo lo que ha sucedido anteriormente. Petróleo a 110 dólares el barril. Eso significa que por cada dólar son 78 millones de dólares que le llegan al país. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué quieren seguir con el tema de limpiar el mercado de dólares? ¿Hasta cuándo nos siguen viendo la cara con los famosos UDIs? Con una serie de alternativas, con la eliminación de exportaciones, con las cuotas de importaciones. O sea, eliminar las ventas afuera para que no entren dólares. Y cortar las compras de afuera para eliminar los puestos de empleo. Esto yo creo que es diabólico porque no se puede decir otra cosa. Entonces aprovechemos pues este maná del cielo que es precisamente más dólares por venta de petróleo. Entreguemos por concesiones carreteras, entreguemos por concesiones precisamente nuevas alternativas de combustibles para poder generar más puestos de trabajo. Por eso se llama ¿qué cosa? Apoyo a las inversiones de afuera. Y lo que acabamos de hacer es votar a la señora embajadora siguiendo la misma rutina que ya hizo el señor que maneja Bolivia. Y que ya hizo el señor que maneja Venezuela. ¿Y todavía a ustedes les parece que no estamos copiando a los famosos países del alba? ¿Todavía ustedes creen, algunos de los habitantes de este país, que este gobierno no se parece al de Venezuela? Eso es tan claro que precisamente dentro del libreto estaba votar a la embajadora de Estados Unidos y buscaron cualquier pretexto para poderlo hacer. ¡Gracias!